Oye mami Vuelveme loca, arruñame la cuerda y muérdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Tú me tienes 500 y perdido, mentira son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mí, y tú me quieres amarra Oye mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Ah, ah, ah